hola chicos y chicas hoy vamos a continuar con nuestro curso de procreate y el día de hoy vamos a continuar con los ajustes listo entonces comencemos y continuamos con semitono y este ajuste lo que hace es que crea un efecto de impresión de estilo retro y tiene tres formas diferentes de ajuste todo color crea un tono medio de color que mantiene el color de la obra original en el fondo tenemos serigrafía crea un tono medio de color que muestra el blanco a través del fondo del tono medio y por último periódico crea un tono medio en escala de grises y estos son todos los efectos que tenemos vamos a cancelar y continuamos con aberración cromática capa y este lo que hace es que cambia el plano rojo y azul de la imagen rgb para imitar el efecto de aberración cromática de las lentes de la cámara vamos a aumentar y este viene con dos modos diferentes el de perspectiva que permite establecer un punto focal a partir del cual se produce la aberración cromática tenemos el desplazamiento y este no utiliza punto focal en perspectiva tenemos el modo de transición que controla la cantidad de desenfoque aplicada a la aberración cromática que se irradia desde el punto focal y el de desvanecer que controla la distancia radial desde el punto focal antes de que se aplique a cualquier efecto y tenemos este que es el punto focal que permite establecer el punto a partir del cual se produce la aberración cromática y el desplazamiento tenemos desenfoque que controla la cantidad de desenfoque que se aplica a esta aberración y transparencia que controla la cantidad de transparencia que se le aplicará esto vamos a cancelar y continuamos con licuar estos dos últimos ajustes no tienen la opción de capa y pincel aparte lo que hacen es que directamente en la capa en la que estamos se va a aplicar el ajuste entonces cuando seleccione el y cual no van a aparecer las dos opciones seleccionamos licuar y este ajuste lo que hace es que deforma los píxeles de una capa de cinco formas diferentes funciona como un pincel permite pintar los efectos en el lienzo con nuestro pincel o con nuestro dedo comenzamos con el modo de empujar que lo que hace es que mueve los píxeles en la dirección del trazo que le pongamos si jalamos recuerden que sólo me está modificando la capa en la que estoy parada si quiero que me modifique ya todo el gatito como tal vamos a seleccionar todas las capas que tienen el gatito cuando ya las tenemos seleccionadas vamos aquí a licuar y ahora sí me toma todas las capas tenemos retorcer que tuerce los píxeles alrededor del trazo seleccionó y dejo que actúe tenemos retorcer a la derecha y retorcer a la izquierda que sería en sentido contrario continuamos con contraer que absorbe los pinceles circundantes hacia su trazo y lo contrae seguimos con expandir sería lo contrario empuja los pinceles lejos del trazo seleccionamos y eso es expander cristales empuja los píxeles circundantes lejos del trazo de manera desigual creando el efecto de pequeños fragmentos afilados vamos a hacerle a la oreja si ven como se ve va creando como esos piquitos en donde yo seleccionó seguimos con borde succiona los píxeles circundantes hacia adentro en una línea en lugar de un punto apareciendo doblar dos mitades de la imagen juntos vamos a hacer aquí en la mitad aquí si tenemos que seleccionar si lo dejamos ahí quieto no me hace nada seguimos con reconstruir continuamos con reconstruir que lo que hace es que por donde yo paso el pincel el bar restaurante la imagen a como se encontraba inicialmente vamos a restaurar todo nuestro gatito a como estaba al principio y estos son todos los modos de ajuste de licuar ahora en cada uno de estos modos abajo tienen diferentes formas de interactuar tenemos el tamaño donde podemos ajustar el tamaño del pincel que nos permite hacer el efecto que es más pequeñito o más grande tenemos presión que determina qué tan fuerte será el efecto dependiendo de la fuerza con la que se presione nuestro apple pincel entre más presión entonces algo así ligerito ya me lo arrastra entre menos presión ya nos toca hacer más movimientos para hacer el ajuste distorsión introduce elementos caóticos en el efecto para hacerlos más irregulares o retorcidos entre más distorsión si ven que en la curva de nuestro gatito se distorsionó más el movimiento entre menos distorsión se crea un poquito pero no tan grande inercia mantiene la contribución del efecto licuar después de levantar el lienzo como si se hiciera el efecto y continuará haciéndose entre más inercia algo así y el continuación como si estuviera arrastrando líquido y entre menos inercia ya se ven que ya no es tanto como ahorita y por último tenemos ajustar que revela el control del deslizante de cantidad y este lo que hace es que podemos poner que cantidad de todo lo que modificamos queremos que se le aplique y tenemos la opción de reestablecer que simplemente me deja la imagen como se encontraba al principio y vamos a ir nuevamente aquí a los ajustes y finalizamos con el ajuste de clonar seleccionamos este ajuste de clonar no me permite tener varias capas solamente una capa activa vamos a seleccionar solo la capa del color y clonar y este ajuste lo que permite es que pinta una parte de una imagen en otra parte del lienzo para duplicar rápidamente tenemos estos controles entonces este disco es para elegir la fuente queremos replicar este ojo y con nuestro pincel vamos a poner este pincel vamos a poner este pincel vamos a pintar donde queremos ese ojo vamos a aumentar el tamaño del pincel y aquí tenemos nuestro ojo y como ven el área dentro del disco se clonará en donde estamos pintando podemos mover el disco para clonar otra parte si queremos que el disco no se mueva vamos a mantener presionado y ya no se debería mover y para desbloquear igualmente mantendremos presionado en la parte de arriba nos aparece la notificación y para aplicar vamos a seleccionar o el de ajustes o el de capas vamos a quitar todas estas clonaciones listo chicos eso es todo por el día de hoy espero que hayan aprendido un poco más sobre la herramienta Procreate y recuerda si tienen amigos o amigas que quieran aprender sobre esta herramienta porfa compárteles este video y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video chao chao